bienvenidos a otro vídeo más aquí estoy lavando lo que es el cilantro para echárselo la sopita ya estoy preparando ya todo para que todo esté nice y vamos a tirar lo que es la basura bueno esto era la coneja al pinc al pinc y era corto chancla porque el púrpul de de miraba bien sabe que es comida mira hoy qué bonito bien sabe que era comida que levantó todas las patitas bueno y la suegra relajada relajada yo esperando la sopa ya para comer ya tenemos hambre ahorita así es que estamos esperando verdad qué vida la de ti el salvador tirando aguillas van hasta ganas de bañarse gente porque está haciendo un calor y bien bien hasta la pila ahora bien bien y está bueno la marcha de este sobrecito aquí a los igual que el hecho de hecho de lo que la gloria le dio voy a echar un sobrecita para que le dé sabor que están a la bolada ahí va así entre las dos las vamos a hacer ay voy a traer la jaiba para echársela ahí miren qué rico va a quedar esto una sopa bien sabrosa va vaya aquí voy a echar la jaiba voy a echar la jaiba mmm vamos a ir a traer el consomé de el consomé de camarón para echarle para que le vaya dando un sabor rico vamos a ir a traer el consomé de camarón para echarle para que le vaya dando un sabor rico ay mi güerita miren mi güerita que hermosa gracias le hace mi amiga morena gracias hay un saludito mi amiguita por si mira este video porque yo creo que ni los mira pero por si el caso lo mira saludito a usted y a toda su familia mi morenaza vamos a echar consomé de camarón de camarón pero esperen no deja de faltar los trapitos aquí para agarrar le vamos a echar consomé de camarón al panteo como les he dicho al panteo yo cocino ahí está ahorita lo vamos a mimear que la quiere quitar como que parezca miren que rico más con este calor y una sopita más vamos a sudar para sacar todo el agua que tenemos ahí arrinconada pero eso que está rico la vamos a tapar para que se para que se vaya cociendo ahí después le vamos a echar los camarones vaya esta es la leche la leche de coco que le echamos a la mariscada miren dependiendo de la cantidad que van a hacer nosotros como vamos a hacer más o menos ni tan poquito ni mucho le vamos a echar cuantas eran? cuatro o tres son cuatro miren se le echan cuatro y luego se le se le pone para el marisco también se le pone de esto bueno nosotros así lo hacemos le ponemos para el marisco ya luego ahorita lo va a licuar la suegra para poder echárselo a la sopita espesito miren ya solo para echárselo a la sopa y aquí pues yo tomándome una agüita vamos a seguir continuando porque está caliente porque como nada cabe en la licuadora vamos a hacer dos partes dos partes porque no cabe entonces vamos a seguir para licuar nuevamente otro poco más venite venite vamos a hacer abuelo aquí estamos las sopas se licua porque si se echa de un solo se hace pelotoso y queda bien más entonces hay que licuarlo para que así quede bien bonito seguimos licuando va seguimos licuando licuando gente lo que se echa aquí le vamos a echar los camarones porque ya hirvieron las jaibas vamos a echar los camarones miren esto va a quedar pero surtido son cuatro libras de camarones y las jaibas quedan una docena rico 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 hay provechito para todas esas personas que están almorzando y hay pues mil disculpas también para algunas personas verdad tal vez este yo mostrando aquí esto y tal vez algo otras personas no tengan hay mil disculpas mi gente hermosa yo quisiera estar ahí y poderles dar pero pues no se puede es que hay mil disculpas y bendiciones para cada uno de ustedes vaya ya echamos los camarones miren que rico ahorita vamos a esperar que herva tantito y luego le vamos a echar lo que es lo del marisco y la leche de coco para que vaya agarrando gusto como les digo pues yo así cocino él dijo la Jessica a la manera de salvadoreña en Alcanzas y le he hecho y a mi me gusta darle sabor con consomé gente porque casi sal no le he hecho yo me gusta que quede el marisco con sabor rico mira va a salir bien la olleta a esta allí está sí está rico esta es la M vaya por eso te dijo como queda está rica pero le falta consomé todavía si yo creo porque vamos a cambiar de olla si porque allí como le falta la verdurita y le hace falta la leche de coco la tuvimos que mover a esa olla gente es que quien quiera quien quiera sopita que me venga hay sopita miren este es lo bonito miren en El Salvador miren hojita de jocote en la sopa para que vean vaya esta es la sopa la como se llama la crema miren de marisco con la leche de coco hoy se la vamos a echar miren que rico esto es que si alguien no lo sabe hacer así mi gente y quiere hacerla así como yo lo estoy haciendo comenten este video y yo le mando la receta rica rica no le falta hoy le voy a echar lo que es el apio miren esta es la verdurita que le vamos a echar le vamos a echar lo que es el apio el cilantro y le vamos a echar las verduritas también porque los camarones se los van a recocer que estamos esperando ahí miren no lo hubiera cabido no lo hubiera cabido una joyita verdad que no no si es que así tan pieza no lo cabe miramos que la cuñada no vino a ayudarme a cojinar ay si ahí viene ahí viene la cuñe vaya que bueno bienvenida bienvenida señorita bienvenida santiaguito vaya miren ya le eché todo lo que es la verdura ahorita solamente vamos a esperar que se cocine y dale sabor y esto es todo por el día de hoy es que bendiciones y saluditos nos vemos en el próximo video hola hola mi linda gente si has llegado al final del video suscríbete dale like compártalo y bendiciones para cada uno de ustedes los vemos en el próximo video